Amigas mías de que estoy pasándote y entreta tu agonía Amigas mías de que difíciles de aquí se han ganado ¿Qué más será? ¿Qué más será? ¿Por qué más será? Lo que yo le hago Este hombre no se toca a la charla de tontería Amigas mías de que nada es por lo que yo le hago Este hombre no se toca a la charla de tontería Amigas mías de que nada es por lo que yo le hago Amigas mías, amigas mías, amigas mías Amigas mías